Mi negro, mi negro, mi negro. Tienes que hacer exactamente lo mismo que yo para que muestres que es mi uno. Un aplauso para ella. Un aplauso. Que lo hace muy bien, muy bien. Venga, venga acá, venga acá. Que yo lo hago muy bien. Venga acá. Lo hace divino. No, dile que enseña el ombligo. ¡Aplausos, aplausos! ¡Vamos, vamos! Nuca, Marcos, es una mujer osada. Una verdadera nuca, es una mujer osada. Usted dice que en fe... Mira el diploma, chico. Qué cara es esta mujer. Es tremenda esta mujer. Qué cara es esta mujer. Qué linda eres. A ver, ¿por qué usted dice que... A ver tú, señor. Igual que las mías. Igual que las mías. Es tremenda, es que lo haces muy bien. Te felicito. Te felicito, eres muy linda, niña. Eres muy bonita. Estás genial. Apriétale un huevo a ver si me está. ¿Te das cuenta? Sí o no. Qué divina. Sí o no. Qué divina es ella. Bueno, vamos a ver. Qué divina, qué divina. Mira, Emma dice la señorita que está vestida de negro, que me pone nerviosa, que vámonos a un corte. Es tremenda. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a tratar de esta situación. Vamos a tratar de esta situación. Porque el público merece saber la verdad. No quiero... No quiero que me engañe nadie. De verdad. O sea, quién es auténticamente el New Camargo. Que haga lo que yo haga. En este momento y lo prueba. ¿Sí o no? Es tremenda. Es tremenda. Ahí está el reto. ¿Qué debe hacer ella para mostrar que es New Camargo? ¿Lo va a apretar el huevo o no lo va a apretar el huevo o no? Otra cosa. Bueno, sí que... La salita, ven para acá, para ganar la prueba para darle huevo. Es muy bonita. Ahí en el huevo. Vamos a ver. Primero que nada, tienes que probar el meneo. El meneo. Vamos a ver el meneo. Qué tremenda. Segunda posición. Pues lo hago contigo, mami. Órale. Musiquita ahí, papi. No me limites. Eso. Órale. Órale. Un aplauso, un aplauso para ella, es divina, es divina. Estoy tan feliz, Diosito mío. Gracias, Diosito, Diosito. Prueba no superar. Ok, gracias, Diosito. Estoy feliz, Alexi. ¿De qué estás feliz? ¿De qué estás feliz? Primero que nada, un aplauso a este negro que ha levantado el nombre de mi país en el mundo. ¡Aplauso! Y estoy feliz, agradecida con mi Diosito. ¿Por qué? Porque la gente es una enfermedad, Alexi. ¿Qué cosa? ¿Cuál es la enfermedad? Es una enfermedad de imitarme. Y me parece divino. Eres muy guapa. Estás preciosa. Pero falta algo. ¿Qué le falta para ser mi uca Marcos? Falta algo. ¿Podemos sentarnos, por favor? Bueno, vamos a ver. Siente, siente. ¿Qué le faltaría, qué le falta a mi uca Marcos 1 para ser mi uca Marcos 0? Qué divina eres. Qué divina. Sí. Estoy indignada, ¿eh? Estoy indignada. ¿Por qué? Es que ella dice... Mira, dice que está contenta. Todo lo hace como yo. Cállate como Bobby, no hables. Estás muy bien, esto es muy bien. Tengo que felicitarte. Sé que haces un esfuerzo enorme. Haces un esfuerzo enorme. Pero ¿sabes qué pasa, Alexi? ¿Qué pasa, mi uca? Yo nacido con esto. Sí. Esto no es escuela. Esto no es nada. Esto es mío. Esto me lo regaló Dios. Cuando empecé a cantar pequeña yo en mi tierra. Sí. En Nesahualcóyo. Empecé a cantar. Recuerdo que una vez apareció Dios delante mío. Dios apareció. Dios delante mío. Y me dijo, estás bendecida, hija. Has venido a la tierra a hacer algo bueno. ¿Y qué te dijo? Y aquí estoy. Y qué bonito ver una niña tan bella como ella. Imitándome, te felicito. Sinceramente estoy muy emocionada de ver una gente que vive su vida pendiente de la mía. Se te ponió la personera. ¡Qué linda! ¡Pero qué linda es! ¡Pero qué linda es! ¿Sabes qué pasa? Falta un poquito nada más. Falta un poquito que por supuesto es escuela. Y me parece divino que lo haces muy bien. Te felicito. Ahora te felicito. Pero si fueras un poquito más a la escuela o algo así, te vendría mucho mejor. ¿Qué? Bueno, que algo en poco. ¿Cantas? ¿Cantas? Por supuesto que canta. Por supuesto que canta. No puedo creerlo. ¡No puedo creerlo! ¡Un aplauso! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Estoy emocionada! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Nurka, Nurka, Nurka. Porque las dos, eh, las dos, pues ya parece que... ¡Cállate, Bobby! Ah, ok. Linda, 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 atiéndeme. ¿Cómo te llamas? No me llamo Linda. Linda, me llamo Ñoca. No, no, no. Necesito, me digas tu verdadero nombre. Puedo ayudarte con publicidad. Es porque lo haces muy bonito. Para ti, la mujer es cándalo. Mujer es charitín. Charitín. La chari es rubia y tiene el cabello corto. No, no, es rubia, es güera. Es güera. Es rubia. Sí, sí, es rubia, güera, es lo mismo. Yo estoy de pelillo rojo ahorita. Qué linda, qué linda cómo te has inflado las tetas y todo. Nurka, Nurka, ¿dónde naciste tú? No, no, divina, divina. Nurka, ¿dónde naciste tú? ¿Dónde naciste tú? Para comprobar los datos, ¿dónde naciste tú? En La Habana. ¿En La Habana, en qué parte? En el hospital militar. ¿En el hospital militar? ¿En qué año? Bueno, el año no. ¿Dónde naciste tú, Nurka? Yo nací cruzando la Bahía de La Habana. Sí. La parte está en esa Hualcoyo, aquí vamos en la lancha. No, Guadalacoa. Guadalacoa. Guadalacoa, eso es mío. Y gracias, Dios mío, que cuando salí de Cuba encontré el mejor hombre del mundo. ¿Quién? Juan Aceré. Osorio, Osorio. Osorio. Yo le ponía Aceré. Nosotros le pusimos Aceré porque sabes que lo único que hago es mantener mis raíces. Lo sabe. Eres muy guapa, ¿eh? Vas a llegar muy lejos. Eres muy bonita. No es lesbianismo, no es nada. Es solamente que eres genial. Estás preciosa. Preciosa. Un poquito nada más. ¿Sabes qué? Necesitamos un poquito nada más. Muy práctica. No tanto brillo en las uñas. ¿Por qué? No tanto brillo. Más mate, más, más mate. ¿Por qué? Bueno, eh, Nurka. Nurka, por favor. Nurka. ¿Cantaría algo ella? Nurka. Un momentico. Nurka, por favor. Nurka 2 o 1 o 0. Estás bello, Alexis. Es increíble, Alexis Valdés. El rating que tiene. Ella no es Nurka. No, no, no. Nurka no es tan lambiscona. ¡Ay, qué cómico! ¡Qué cómico! ¿Pero qué es? ¡Nurka, Matalela! ¡Qué cómico! ¡Qué cómico es ella! ¡No, ella es muy lambiscona! Oye, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Solo necesito una demostración. Sí, cómo no, Alexis. Nurka ha dicho una cosa a la Nurka primera que entró. Sí, que es ella. Un aplauso. Ok. Ha dicho que la única cosa que necesita para creer que usted es Nurka e incluso perdería su personalidad es que usted enseñe el ombligo. ¡Ay, qué simpático! ¡Ya yo lo enseñé, sí o no! ¿Sabes qué? Bueno, no, no, vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer otra cosa. Eh, Nurka... Yo puedo hacer algo que ella no hace. ¿Qué puedes hacer tú que ella no hace? Porque es muy fácil enseñar ese ombligo y límpiatelo la próxima vez. No, es... no, es... Está tatuado, mira. Tú te mueves mucho de la fin... Tú te mueves... ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¿Sabes cómo decimos en el... ¡Que lo enseñé! ¡Que lo enseñé! ¡Vamos, Nurka! ¡No, simpática! ¡No, no te hagas pendeja! ¡No, no te hagas pendeja! ¡Ay, es tremenda, es tremenda! ¿Sabes qué? Ahí donde falla, ahí donde te detiene tu carrera. Tienes que acordarte de la escuela. ¿Qué escuela? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes qué? Formas mucho meneo de la cintura para... ¡No, vamos a publicidad! Venimos a... ¡Tú puedes sacar la lengua! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!